Y hace tiempo que la ciudadanía viene reclamando señales al Poder Ejecutivo, específicamente al Presidente de la República, para hacer frente a esta crisis económica, sanitaria. Y coincidió en ese sentido el senador oficialista, Silvio Beto del Arco, con quien charlamos esta mañana. Y él hace un análisis haciendo dos observaciones. La primera, él señala que es muy complejo el escenario en la Cámara de Senadores, donde lo más probable es que los votos no se tengan para aprobar un nuevo préstamo para el Ejecutivo y que pretende, ese préstamo, impulsar el plan de reactivación económica. Hubo dudas acerca de cómo se gastaron los 1.600 millones de dólares. Por lo tanto, para la ciudadanía, que el Senado apruebe un nuevo préstamo no caería para nada bien. ¿Por qué? Porque se va a interpretar como que la clase política va de contramano a lo que tiene que ver la percepción ciudadana en cuanto a la transparencia y el manejo del dinero, principalmente de ese préstamo de los 1.600 millones de dólares. Y lo otro, que nos decía el Senador Silvio Beto Ovelar, que todos coincidimos en realidad, de que ningún país en el mundo estuvo preparado para afrontar una pandemia y que nuestro país, por supuesto Paraguay, no se escapa de la mala situación que se atraviesa a nivel mundial. Y existe una preocupación por el hartazgo por parte de la ciudadanía, hoy más concentrada en acceder a líneas de crédito, a cuidar los puestos de trabajo, antes que pensar en protestar, reaccionar, gritar, zapatear, etc. Hay un problema más urgente que tiene que ver con la capacidad ciudadana de obtener recursos para poder subsistir. En esa está la ciudadanía, en esa preocupación. Y según el senador oficialista, para que este gobierno vuelva a tener credibilidad o por lo menos mejorar su imagen después de lo que fue la fallida compra que hizo el Ministerio de Salud en relación a los insumos médicos, los 85.000 millones de guaraníes para insumos médicos y que finalmente después eso no salió porque se descubrió una serie de irregularidades, un fato gigantesco que hoy, entre paréntesis, Arnaldo Yusio, el ministro de la Senat y quien es coordinador de esta comisión especial que investiga las compras, él sostiene de que sí hubo daño patrimonial, independientemente de que se pueda recuperar la plata, ese adelanto del 20% de los 17.000 millones de guaraníes. Pero como una señal de que el gobierno de Mario Abdo Benítez quiere recomponer su figura, su imagen, necesariamente para el 15 de agosto tienen que darse señales. Y las señales más inmediatas pasan por el cambio de ministro. Le preguntamos a Silo Beto Velar quién específicamente nos quiso dar nombres, pero él sostiene como una expresión de deseo de que para el 15 de agosto el presidente tiene que realizar necesariamente esos cambios y darle esa señal a la ciudadanía de que se quiere dar el golpe famoso de Timón. Una cuestión que se viene hablando ya desde el año pasado, cuando no ocurrió el juicio político, el escándalo de la firma del acta bilateral. ¿Se acuerdan ustedes del escándalo de José Lo? Ahí ya se habló cuando el presidente de la República salva el juicio político de ese golpe de Timón. Hasta ahora se sigue esperando y más aún hoy, donde se nota una falta y ausencia de liderazgo, principalmente lo que tiene que ver en materia de la conducción económica y también en la cuestión sanitaria. Cuatro meses han pasado, no hemos hecho una sola licitación en forma, los médicos siguen protestando por la falta de insumos y por eso se necesita ese golpe de Timón, para que el gobierno de Mario Abdo Benítez pueda avanzar tranquilamente sin ese escenario de crisis. Esa es la lectura, por lo menos, que tiene el senador oficialista Silvio Beto Velar.